Hola, por si no lo saben, soy Jaime López. Los invito aquí a la Escuela de Música DIM, Desarrollo Integral Musical. Los invito a que se eduquen y no anden por ahí medio educados. No hay nada peor que un ignorante. Bueno, sí, hay algo peor, un ilustrado a medias. Así que sean completos, sean integrales en su educación musical aquí en el DIM. Aquí pregunten por el rector, José Luis Domínguez, y tendrán una atención muy especial. ¡Gracias!